¿Recuerdan cuando antes la streamer y creadora de contenido femenina más odiada del mundo era Windy Irk? Una persona que la afunaron, cancelaron, acosaron y despreciaron hasta el cansancio solo para que venga una sucesora. Lastimosamente, terminó siendo peor que Windy Irk. Así es, estamos hablando de Ari Gameplays, la hipocresía en persona. Ari Gameplays, cuyo nombre real es Abril Abdamar Igarz Alonso, es una celebridad de internet, streamer, youtuber, tiktoker y cosplayer mexicana. Hoy en día le encanta hacer streaming y pasarla bien con sus amigos, pero ¿saben qué le apasionaba hacer en el pasado? Así es, acosar a gente más famosa que ella sin ningún motivo. Y esa fue la razón por la que se hizo tan reconocida. Burlándose y criticando a otras streamers mujeres por cosas que hoy en día ella está haciendo, como cuando se mentió con Danyan Cat. ¿Qué piensas de Danyan Cat? Pues, no sé, siento que los suscriptores que lo tienen son para enseñar sus bugs, pero bueno, cualquier cosa. Aquí la que más fue atacada fue Windy Irk, la cual recibió muchos ataques de parte de Ari, burlándose de las mismas cosas que en un futuro ella haría. Viendo que Windy Irk estaba en su prime, no dudó en ir a atacarla por lo que fuera, si mostraba mucho los pechos, si se vestía de una manera erótica para llamar la atención, etc. Tanto fue la cosa que a las personas les gustaba como Ari se papeaba a Windy y empezó a ser querida por la comunidad porque en ese momento era divertido acosar y burlarse de Windy. Salía hasta en sus comentarios en directo, haciendo que ella no aguantara más y dejara salir su frustración. Ok, vamos a abrir el chat. ¡Me cago en la mierda! ¡Vamos a abrir! ¡Vamos a abrir! ¡Sueño! ¡Sueño! ¡Discúlpeme! ¡Discúlpeme! Pero ¿cómo empezó este caos? El 29 de julio de 2014, Ari empezaría con su canal, la cual sería de videojuegos. Sus primeros videos eran de juegos como Call of Duty, Minecraft o CSGO. No tenía esa voz de querer sonar linda, ni mostraba nada erótico para llamar la atención como lo hace en la actualidad. En el caso de Windy Girk, también empezó con los videos de gameplays y obviamente era diferente a cómo es hoy en día. Para 2016 y 2018, Windy y Ari se llevaban de lo mejor. Eran grandes amigas, pero eran criticadas por la comunidad por hacer alguna pose sugerente que llamara la atención. Y la que más recibió hate fue Windy Girk, que empezó a escalar grandes cifras de views gracias a que hacía contenido engañoso y erótico. Algo que en ese momento Ari no hacía, la cual tenía una imagen más limpia de ella. Entonces aquí la comunidad ya tenía fichada a quien odiar más. Y para el colmo, en el año 2018, Rubius creó un torneo de Fortnite, el cual Windy Girk no había sido invitada. Pero Ari en Play sí. Ella obviamente estaba molesta e hizo el siguiente video. Me siento un poco discriminada. Al ver que no estaba en la lista de los participantes, me sentí un poco decepcionada. Chicas que van a torneos y son infieles a sus novios. Se acuestan con youtubers españoles populares para que hablen bien de ellas en sus videos. Que han tenido parejas solo para colgarse de su fama. Y un sinfí de cosas asquerosas más. Ese video incrementó más su hate, haciendo que toda la comunidad de ese momento se burlara de ella y le tirara memes. También estaba el famoso video de Ari matando a Windy en un juego. Resulta que Windy Girk estaba siendo directo jugando unas partidas de Fortnite. Y casualmente Ari Gameplay estaba siendo directo y se metió a la misma partida de Windy. Dándonos este clip. Bye, Windy Girk. Ya. ¡Acabo de matar a Windy, men! ¡No dame! ¡Men! Y sale Panecito y le ha metido un escopetazo a Windy Girk. ¡Men! ¡Men! ¡Men, men, men! ¡No! ¡Ay, solo estoy yo! Dime. ¡Hola, Le García! ¡Gracias por las estrellas! ¿Qué? ¿Sí? ¿Cómo sabes? wind y se lo tomó muy mal ya que acusaba a ari de hacerle stream sniping no sólo lo acusó sino que también le decía marcas que no trabajaran más con ari algo que me parece muy exagerado sólo porque te mataron en un jueguito obviamente nadie se tomó en serio a wind y ari gameplays de nuevo salió como una campeona por hacerle eso a wind y ari gameplays ya tenía un récord de burlarse de streamers que estaban ganando más fama que ella y era el turno de windy ya que con todo ese hate y ari creciendo de poco a poco ari envió la oportunidad de exprimir a windy haciéndole indirectas cuando pueda o burlarse de ella porque como ya dije burlarse de windy en ese entonces te daba mucha fama y esto no era suficiente ya que borrarían a windy de las plataformas de streaming por violar las políticas de la comunidad y ella no tenía otra opción que hacer stream en tik tok pero bien mencionaba en el nombre de ari en los comentarios ella se ponía así después de haberte contado esta rivalidad todo estaría bien no puede ir y sobre su lado oscuro haciendo salir su orgullo y viendo como su amiga le arrebazaba de popularidad mientras toda la comunidad se le echaba encima ari gameplays sería vista como una papeadora que no se uniría al trending de usar su cuerpo para atraer audiencia pero lastimosamente eso no pasó criticó muchas streamers por algo que ella hoy en día está haciendo y aquí ya dejaba ver su hipocresía como cuando se operó algo que hizo que la gente de twitter empezara a odiarla usaba su cuerpo no sólo para streamer sino para crear contenido en su only f lo más increíble de todo esto es cómo se defiende cuando alguien le pregunta de por qué enseña tanto el pecho para llamar atención cuántos años tienes corazón para que creas que yo por tenerte por usar un escote donde se vean las cosas con las que naturalmente nacemos las mujeres que no me vas a creer pero tu abuela tus tías y tu mamá también tienen entonces me estás diciendo que si tu familia llega a salir con un escote está mal que las metan a un lugar y que nadie las vea porque no merecen que las vean exhibiendo es que me parece increíble justificándose cuando ella acosaba a streamers por ensañar los pechos y según ganarse la fama de eso hoy voy a poner esferas y el nivel de hipocresía estaba muy elevado también no puede faltar cuando trató de desviar y omitir la pregunta sobre su opinión de coscu el cual se le estaban acusando de violín pero ha hecho cosas bien feas y eso que tiene que ver con que vaya a pelear en la velada del año número 3 por cosas del pasado algo que no tiene sentido ya que ella antes se llamaba una feminista que lástima la verdad pero lo bueno es que esto tiene un final feliz alguien play se convirtió en lo que tanto criticaba y ahora poniéndose excusas a preguntas que ella misma hacía en contra de otras streamers y ahora la comunidad la tacha ella como una hipócrita y usa su cuerpo como combustible de dinero como lo prometido de deuda a los 5000 abriría discos y ahí lo tienen podrán ver el servidor de discos metiéndose en los comentarios o en la descripción y ahora sí nos vemos chau